Este martes no hubo sesión del Pleno como habitualmente hay en el Parlamento. Está pendiente la reconsideración de la votación de juicio político a los miembros del Consejo de la Judicatura. Sin embargo, el presidente de la Asamblea, Virgilio Saquicela, se pronunció y dijo que está prevista la sesión del Pleno el día jueves 8 de septiembre. En cuanto a la convocatoria, nosotros teníamos planificado, con antelación, hacerlo para el día jueves de esta semana, varias sesiones que serán convocadas en las próximas horas, y para el día domingo. Pues en esa votación, el presidente descerró la sesión abruptamente y los legisladores del oficialismo consideran que está ganando tiempo para conseguir los cinco votos que les faltó. Están de cambiar los votos de Pache Cúrtic, son quienes han denunciado que les han convocado desde la presidencia de la Asamblea Nacional. La bancada del Acuerdo Nacional ahora más que nunca se va a mantener firme. Saquicela sostiene que está dentro del marco legal solicitar la reconsideración de la misma sesión o la siguiente. La reconsideración es una figura legal que está en la ley orgánica de la función legislativa, que puede ser argumentada, puede ser solicitada por cualquier legislador. No existe ninguna situación de camisa de fuerza que tenga que darse o que no tenga que darse. Y es un derecho de los legisladores, sabrán solicitarse y así lo creen el ministerio. Desde Pache Cúrtic, Ricardo Vanegas asegura que no consiguen los votos para la destitución. No logran tener los votos y por esa razón no hay convocatoria para este día martes. Mientras que el Partido Social Cristiano niega que buscan más votos y que dependerá de cada legislador. No, realmente no. Nosotros tuvimos un proceso de diálogo para la votación anterior y ya dependerá de cada legislador si quiere cambiar o no su posición respecto de algo que es muy cuestionable, que es sostener a los vocales en el Consejo de la Judicatura. La sesión está convocada el día jueves 8 de septiembre y será la penúltima sesión antes de salir a vacancia legislativa. La última se realizará el domingo. En Quito, para Última Hora, Ecuador, Carola Aguirre.